Todos los estudiantes que hacen uso de la tarjeta CIBE para el servicio del transporte público en Celaya deberán presentar su comprobante de inscripción del ciclo escolar actual, antes del 16 de octubre, ya que de no hacerlo, la tarjeta quedará bloqueada. Trinidad Martínez Soto, director de Movilidad y Transporte, dijo que lo anterior es parte del acuerdo que se tuvo con la Comisión de Movilidad para que los estudiantes puedan continuar con el beneficio de la tarifa preferencial de 6.50 pesos. También con la Comisión, en el entendido de que anualmente se iba a dar una periodicidad para que estuvieran los estudiantes ya cuando tienen todos sus documentos en orden o cuando ya se presume que todas las inscripciones fueron realizadas, a que acudan a hacer el referendo. No tiene costo, no tiene mayor requerimiento de documentos más que el acreditar que continúa estudiando con su inscripción y lo que hace es renovarse la vigencia electrónica sin necesidad de cambio de tarjeta. Su tarjeta deja de funcionar con la tarifa preferente, sin embargo, en cualquier momento puede ir a renovarla, no se cierra el registro como tal, sino el llamado es para evitar que le suceda ese bloqueo. El trámite para refrendar el beneficio se debe realizar en las oficinas del CIBE ubicadas en el Boulevard Adolfo López Mateos, número 100, esquina Luis Cortázar, de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Para mayores informes, comunicarse al 461-215-2849, 461-610-5753 o al 461-216-3398. Actualmente se dispone de 11.500 tarjetas de prepago, debido a que el año pasado se llevó a cabo la campaña de renovación de datos, donde se tenían más de 14.000 tarjetas. Con información de Karen Delgado para Vianoticias, Mariana Torres.